Así han quedado las calles de París tras el pase de Francia a la final. Los aficionados han llenado lugares emblemáticos como los Champs-Élysées para celebrarlo. La selección de Francia ha conseguido llegar a la final del Mundial de Rusia tras vencer por 1-0 a Bélgica gracias un gol de Samuel Umtiti. El cabezazo del jugador del Barcelona ha servido a los Bleus para lograr su tercera final en la historia de los Mundiales y ha desatado la alegría entre los aficionados franceses. Uno de los lugares en los que más se ha notado la euforia ha sido en la capital, París, donde las principales calles se han llenado a rebosar de hinchas festejando el logro. Lugares como los Champs-Élysées han ofrecido impresionantes imágenes de felicidad y emoción. Relacionadas Francia arruina el experimento belga y estará en la gran final del Mundial.